Hola, en esta oportunidad vamos a simplificar toda esta expresión Primero vamos a analizar que tenemos Observa que tendríamos aquí un producto de una fracción Aquí tenemos otra fracción que también se está multiplicando Y por último tendríamos otra fracción Ahora, es un producto de tres fracciones Y dentro de cada fracción tenemos términos que están escritos Que al final sería un polinomio que están escritos como una suma de términos Para poder simplificar estas expresiones Tenemos primero que factorizar cada uno de los términos para poder cancelar Hay personas que al ver esto, por ejemplo Y esto, más tres De repente hacen, cancelan aquí y acá Y queda arriba uno y abajo queda un tres Y eso está malo Tú no puedes cancelar un término que está restando Al final te pregunto yo Si por ejemplo, cinco menos dos entre cinco más tres Que yo sepa cinco menos dos es tres Y cinco más tres sería ocho y me daría tres octavos Si tú cancelas estos cinco que están acá Quedaría menos dos tercios Y eso no es igual a tres octavos Por ejemplo, por favor, recuerda que no puedes cancelar esos términos Ahora, vamos a factorizar cada uno En esta fracción tenemos Si quiero x al cuadrado más dos x Si quiero x al cuadrado más dos x Escribirlo de forma factorizada Puedes sacar factor común una x Que sería el del exponente más pequeño Al quitar una x a cada uno Este término sería x solamente Debido a que x por x me da x al cuadrado Y de último, si a este dos x le quito una x Quedaría solo el dos Le daría que este por este Al final me da este resultado Por ello, en el numerador aquí Voy a quitar este término Voy a colocar x que multiplica a x más dos Ya factorizamos el primero Vamos ahora con el denominador de esa fracción Tienes x al cuadrado menos dieciséis Si tú quieres factorizar esto Puedes usar un producto notable Donde dieciséis se puede representar como Cuatro elevado al cuadrado Cuatro elevado al cuadrado es dieciséis Observa que la diferencia de los cuadrados De dos valores El producto notable que representa eso Al final es la suma por la diferencia De esas cantidades La suma por la diferencia me genera La diferencia de los cuadrados Y esto al final es un producto notable Detalle que entonces Vamos a quitar este término de acá Para colocar x más cuatro Por x menos cuatro Ahora Ya terminamos de factorizar la primera fracción Vamos a factorizar la segunda En el numerador tenemos Tenemos x al cuadrado menos dos x menos ocho Por ser x al cuadrado Al factorizar va a generar dos términos Es un trinomio Por lo tanto podríamos aplicar esta técnica Para factorizar de forma directa Colocamos la x en cada uno de los paréntesis El primer signo que tenemos Que es el número que acompaña a la potencia uno Ese signo que tiene el dos Que en este caso es negativo Lo colocas al principio Y el último signo que va aquí Sería el producto de este por este Que menos por menos sería más Y luego te preguntas ¿Qué número sumaste? ¿Qué parte de números tú lo sumas? Y te da menos dos Que cuando tú lo multiplicas te da ocho Uno va a ser negativo y uno va a ser positivo Observa que entonces para que te dé negativo el resultado El mayor tiene que ser negativo Y menos cuatro más dos Te daría menos dos Mientras que menos cuatro por dos positivo Te daría menos ocho Y el numerador se puede representar como x menos cuatro Por x más dos de forma factorizada Quitamos entonces esto de acá Y sería al final x más cuatro por x más dos Ya terminamos el numerador de esa fracción Ahora vamos a factorizar el denominador Que es x al cubo más x al cuadrado Detalla que la potencia menor es dos Por lo tanto vamos a sacar factor común x al cuadrado Si a x al cubo le quito dos veces La x quedaría una sola x Observa que x al cuadrado por x es x al cubo Más, si al x al cuadrado le quito x al cuadrado Queda uno, ten cuidado con ese ¿Cómo comprueba que está bien el factor común? El producto después de forma distributiva Te tiene que generar el resultado anterior Y detalla que el denominador Que es x al cubo más x al cuadrado Lo podemos representar así Que sería x al cuadrado por x más uno Ya terminamos con ese denominador Vamos ahora con este numerador Que sería el de la tercera fracción Teniendo esto Podemos sacar factor común una sola x Me queda una x sola Y aquí me queda un cuatro Detalla que x por x es x al cuadrado Y x por cuatro serían cuatro x Ahora aquí quitamos esto Y nos quedaría entonces x que multiplica A x más cuatro Por último Para poder cancelar y simplificar la expresión Vamos a factorizar este de acá Que observa es un trinomio perfecto El que viene del cuadrado perfecto Detalla que aquí lo podemos factorizar así mismo Colocamos la x en cada uno El primer signo acá Y este por este sería el signo que coloco acá Dos números que son más que te den cuatro Que cuando tú lo multipliques también te den cuatro Y observa que sería el dos y el dos Dos más dos cuatro y dos por dos cuatro Pero algo por sí mismo Es lo mismo que escribir esto elevado al cuadrado Que de hecho observa que El cuadrado de la suma de estos dos Me genera este resultado Que sería el primero al cuadrado Más dos veces el primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Y aquí está el cuadrado perfecto Detalla entonces que este denominador Quedaría como x más dos elevado al cuadrado Ya que tenemos todo esto factorizado Tú puedes escribir por ser una multiplicación de términos Una sola fracción y multiplicas todos los numeradores Y todos los denominadores quedando de esta forma Sería entonces una sola fracción Donde tendríamos x con esta x Voy a colocar x al cuadrado aquí al principio Detalla que x más dos por x más dos sería x más dos elevado al cuadrado Luego tendríamos x menos cuatro Y por último x más cuatro Detalla como los he agrupado en este caso Mientras que en el denominador Observa que tenemos x al cuadrado x más dos elevado al cuadrado Tenemos x más cuatro por x menos cuatro aquí Y por último tenemos un x más uno Que está multiplicando Recuerda que el orden de los factores No puede alterar el producto Por ello los pudimos ordenar de esa forma ¿Me adivina? Ahora sí los puedo ir cancelando Si este está multiplicando Este está multiplicando Se anula Observe que ya no hay suma de términos Y por eso podemos cancelar Este es idéntico a este Por estar multiplicando todo Los podemos cancelar x menos cuatro con x menos cuatro se anula Y x menos cuatro con x menos cuatro se anula En el numerador quedaría un uno Que es el que está multiplicando allí Que se denota Ahora en el denominador me queda este término Luego de simplificar todo esto Al final queda escribir Que es uno sobre x más uno El resultado de toda la operación Y esta sería la simplificación final Gracias por ver el video